Todos hacemos Y las palmas No alcanzo a comprender Por qué te marchas Ni dejas que otro ocupe tu lugar Escucha mi corazón Te dice basta No ves que ya no quiere Sufrir más Si yo he fallado Ruego me perdones Mi mente y mi alma Tranquila está Cortemos de una vez Con esta historia No ves que nos estamos Haciendo mal Pero te quiero aclarar Que yo te amo Te necesito Pero tus celos de chiquilla Te hacen mal Que yo me muero Si no te tengo Pero lamento que por tus celos Te vamos a terminar Tienes que cambiar Te pido que no puedes más conmigo Si me amas Ven y dime la verdad Si pones a tus celos como excusa O te marchas porque no me quieres más Si yo he fallado Si yo he fallado Ruego me perdones Mi mente y mi alma Tranquila están Y nos vemos de una vez De una vez con esta historia No ves que nos estamos Haciendo mal Pero te quiero aclarar Que yo te amo Te necesito Te necesito Pero tus celos de chiquilla Te hacen mal Que yo me muero Si no te tengo Pero lamento que por tus celos Te vamos a terminar Que yo me muero Te hacen mal Que yo me muero Si no te tengo Pero lamento que por tus celos Te vamos a terminar Tienes que cambiar Que yo me muero Que yo me muero